¿Y por qué tienes esa cara de amargada? ¿Por qué? Porque ya tus caballos nos están dejando en quiebra. Tenemos que hacer algo. Sí, verdad, demasiado gasto. Amigos y amigas, ¿cómo están? Nosotros somos... Queremos platicarles que antes de hacer negocio con estas preciosas criaturas, ellos representaban para nosotros, Mayra, un gasto muy grande. Es decir, que era un hobby muy caro, era un gusto muy caro. Si tú tienes rancho y tienes bonitos ejemplares, si tienes un lugar bonito y establecido, deja que Mayra y yo te enseñemos cómo es que nosotros estamos manejando este negocio de muy buen dinero que nos deja mensual y anualmente. ¿Verdad? ¿Cómo lo hemos hecho? Con estos preciosos caballos, con diferentes monturas. ¿Mostramos tus vestidos, por favor? Así es que, amigo, mira lo que nos pasó. Pero los caballos, aparte de que se mantienen solos, también prácticamente nos mantienen a nosotros. ¿Verdad? ¿Cómo lo hemos hecho? Hemos establecido un sistema muy bonito. Miren nada más. Tenemos una maquillista en casa. Preciosa maquillista. Allá está el fotógrafo a la distancia. Está guapo, pero está muy lejos el cabrón ahorita. Ok, les vamos a platicar lo siguiente. Necesitas moverte en redes sociales. Si tú no estás exponenciando los bellos animales que tú tienes en tus redes sociales, en tu canal de YouTube, en tu TikTok, en tu Facebook, en tu Instagram. Estás perdiendo billetes. No te voy a decir, ¿verdad? Porque no creo que sea adecuado. No te vamos a decir cuánto es lo que estamos haciendo nosotros anualmente. Pero vamos como un tren de bajada haciendo muy buen negocio. Si tú quieres que el Charro y la Mayrita te respalden y te ayuden a establecer tus redes sociales para tu rancho, para que tú vendas sesiones de fotos. ¿Cuántas sesiones tenemos, Mayrita? Ocho. Ocho sesiones. Y ahorita con la renta de vestidos, que ese fue el negocio mío, que yo le dije, sabes que yo voy a empezar a comprar y rentar vestidos. Ese es el paquetito muy bueno, muy popular que tenemos ahorita. Te queremos ofrecer un paquete de apoyo. ¿Verdad, Mayra? Para redes sociales, incluso pudiéramos ir hasta tu rancho, el Charro y la Mayrita, a hacer algo bonito, un open house, para que tu negocio con tus caballos y tu rancho arranque con el pie derecho. ¿Verdad? Nosotros somos del Charro y la Mayrita. Pueden llamar. Este es un negocio que yo voy a respaldarte. Pueden llamar a mi teléfono, que es el 817-296-9642. Si estás cansado de que tus caballos tragan y tragan y tragan y tragan y tragan y tragan y tragan, haz negocio con ellos. Y yo te enseño. Un día me dijeron, tú tienes caballos, pero tienes negocio de viejas, puras quinceañeras, no importa. Está yendo bien. Y te puedo ayudar. Así es que si estás cansado, que tu esposa te diga, ¡ay, tus caballos hicieron ese cuarto! Tráele dinerito a tu esposa, haciendo negocio con ellos, y te va a ir, que te vien, amigos y amigas. Vale.